Ahora sí estamos en Facebook Live. Bueno, hola mujeres del futuro, bienvenidas, qué rico que estén aquí, Merche, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, lo más importante en este momento es vamos a hablar acerca de lo que es el enfoque cuántico y cómo lo aplicaste, digamos, en la rutina diaria en este reto de 45 días. Entonces, la cámara, el micrófono es todo tuyo, cuéntanos dónde vives, quién eres y bueno, la historia del antes y el después y ya te dejo para que nos puedas contar. Bueno, yo vivo aquí en España y muchas gracias María Imelda por invitarme a este Facebook para compartir este reto tan bonito y estas cosas tan maravillosas que tú haces. Eso es lo más importante y lo más importante no es donde yo estoy ni quién soy, sino lo que tú nos das. Entonces, yo lo que quería compartir era el antes y el después de este reto, lo que ha significado lo que es el enfoque. Porque yo me dispersaba muchísimo y quería hacer muchas cosas a la vez. Y claro, una vez que quieres hacer tantas cosas a la vez, si no te enfocas bien en lo que quieres, en lo que quieres conseguir, pues al final se te pasa el día, se te pasa el tiempo y no somos capaces de simplemente de realizar una cosa bien, que es lo más importante. Te hago una pregunta, Merche, ¿cuál es tu, digamos, cuál es tu trabajo y por qué entonces a veces trabajar, no sé si trabajas desde la casa, cuéntanos un poquito ese, digamos, ese trabajo que haces y por qué es que te dispersas. Entonces, vamos a ir poniéndolo. El problema es que tienes muchas cosas, eres muy talentosa, como el problema de todas nosotras, las mujeres, que tenemos tantos talentos y quisiéramos como hacer este, 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 este y este. Entonces, tienes muchas cosas en tu armario de talentos, pero no sabes con cuál trabajar. Y fuera de eso, trabajas desde la casa. Sí, también. Un pequeño problema, que es uno trabajando y cocinando. Imagínate que yo ahorita venía para acá y con la trapeadora, o sea, sí, sí. Entonces, cuéntanos un poquito a ver cómo es ese. Claro, porque yo tengo un horario que yo cumplo para una empresa de 3 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, estoy 6 horas aquí sentada frente al ordenador con llamadas y, bueno, hablando con personas. Y también es un trabajo que necesita mucho estar muy centrada porque son ventas. Entonces, claro. Y luego por la mañana, pues que si voy a gimnasio, que si tengo cosas que hacer, que si quiero dedicarme a mis talentos, a leer, tengo que tener mi espacio para mí. Y al final, a veces que es tanta la autoexigencia que tengo conmigo misma, que no me permito, pues, ser o estar y ya está. O sea, me quiero hacer tantas cosas que llega la noche y, bueno, llega la noche, me sigo haciendo cosas, sigo conectada y al final no consigo los resultados que quiero. Entonces, digamos, el problema es, soy muy dispersa, tengo muchas cosas, estoy dentro de la casa y a veces no sé cómo. Y terminas cansada, porque yo también, mi esposo se va a trabajar a las 5 de la mañana y llega y yo estuve todo el día aquí y yo creo que yo estoy más cansada que él. Claro. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo has hecho para, digamos, para cambiar y enfocarte? ¿Cómo has podido lograrlo? Claro, pues al principio cuando empezamos en el reto, pues cada día nos ibas indicando, pues, una forma de hacer las cosas y también nos ibas indicando el trabajo por colores, que eso me encantó. Ah, ok. Entonces, déjame, yo saco aquí mis colores que me encantan, que a veces la gente no, a veces las personas nos ven, pero digamos que no entienden esta parte de los colores. ¿Me podrías, me encanta escucharte cómo lo utilizaste? O sea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y cómo lo aplicaste realmente en tu rutina? Claro, claro. El trabajo por colores es un poco ir separando las cosas. Yo voy a quitar el papel para poderte... Sí, sí, bueno, la importancia de ir separando todo, porque al final, cuando estamos tan dispersas es que lo mezclamos todos. Estamos en el ordenador y no vamos a la cocina. Estamos en la cocina y no vamos al WhatsApp. Estamos en... Y realmente no estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Por colores íbamos haciendo lo que es, pues, poniendo límites. Por ejemplo, cada persona lo hace de su manera. Distinguir una hora de la otra para, pues, para tu desarrollo personal, para tu limpieza de tu casa, para estar en las redes sociales, para ir un poco coordinando y de esa manera separando un poco es como realmente ves si vas haciéndote más productiva o no. Sí, porque a veces nos pasa que nos quedamos como mucho tiempo haciendo una sola cosa y se nos pasa la otra y entonces se nos acaba el día y no concretamos. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Te pones un horario o cómo...? Claro, a partir de entonces me empiezo a tomar conciencia de los tiempos, de los horarios y de cómo lo puedo adaptar yo a mi día a día. Entonces, aunque... Es un trabajo que no es de un día para otro, pero me voy dando cuenta y voy tomando conciencia de que cada día mi foco está mejor. ¿Qué no es? Claro, es que no digamos que no es la purga de Benito cuando uno tiene ya unos hábitos. Ahí de decir, de hoy para mañana lo voy a conseguir, es un trabajo que tenemos que ir haciendo y no dejándolo cada día. Y enfocándonos y realmente al final yo creo que es lo que queremos conseguir y lo que queremos hacer. Porque hay tantas cosas que tenemos que tirar a la basura que no nos sirven y también las tenemos ahí mezcladas. Ok, ese punto me parece... Es como, a ver, si yo con los colores, digamos, a veces queremos hacer naranjado, amarillo, verde, negro y queremos que todo lo vamos a hacer a la vez. Entonces, en esta parte de enfoque cuántico, a veces las personas dicen cuántico, pero ¿cómo uno aplica lo cuántico a la rutina diaria? Si lo cuántico uno se imagina como algo espectacular por allá como en el otro mundo o en el mundo paralelo. Entonces, una de las cosas entonces que creo que con lo que me estás diciendo es entender que en el mundo cuántico existen infinidad de posibilidades. Como, digamos, pongámoslo de esta manera con los colores. Como tantos colores, hay de posibilidades y lo mismo de talentos que tiene Merche. Pero Merche tiene que escoger de aquí, de este mundo de posibilidades. Tú tienes que escoger uno y tener un enfoque cuántico con este uno. No puedes hacer todo porque le estamos materializando un deseo objetivo y tienes que decidir. Eso es. Ay, oígame, y cierto, Merche, que la decisión, ¿cómo te pareció esa? A mí me gustaría que me explicaras ese proceso que viviste. O sea, ¿cómo hiciste para, de tantos colores y de tanta diversidad y de tantos talentos que tienes, ¿cómo hiciste para tomar esa decisión? A ver, la decisión es que cuando algo te resuena adentro, que también es un poco escuchar el sentir. Escuchar tu cuerpo y también tu mente porque cuando algo te resuena y te está mucho dando a la cabeza o ves que tienes algo como atrancado que no va, es porque a lo mejor no tiene que ir. Entonces, también hay que ver dónde yo me estoy ofuscando, que estoy ahí sin querer ver otras cosas y realmente no le estoy dando la importancia que tiene a lo que yo quiero. Bueno, porque también ahí se nos va la energía, se nos va lo cuántico. No, se nos va lo cuántico. Claro, exactamente. Cuando realmente estás tan dispersa, estás que no, pues también hay que empezar a enfocarse en uno mismo, a permitirte también elegir, porque al fin y al cabo nadie te va a cuestionar tu elección, sino somos nosotros mismos, que nos estamos juzgando y criticando todo el rato. Pero la gente realmente si tú tienes, como tú dices, un talento para dar, pues hay que darlo, no hay que dispersarlo, porque al final no se sabe lo que uno está haciendo. Entonces, el logro más tuyo en estos 45 días que pasaron fue enfocarte en una sola cosa por 45 días y repetirla y repetirla hasta que te cansaste y dijiste, ve, ya lo estoy haciendo de manera automática. Claro, exactamente. Y es que ese mundo cuántico, a mí ese mundo cuántico, el día que yo entendí, infinidad de posibilidades, tú puedes ser todo lo que tú quieras, pero tienes que elegir. Eso. Y tienes que elegir, un ejemplo, para hacer el ejercicio, ¿cuál color escoges? Vale, pues ahora mismo, ahora mismo voy a escoger el rojo. El rojo. ¿Y qué haces con esto? Pues eso, los que ya no me sirven los voy a desechar, porque ya no valen. Los pongo acá. Suelto la mano. Es textual, es que es textual. Suelto la mano y trabajo con el rojo los próximos 45 días con un enfoque cuántico. A veces, de la teoría, el mundo cuántico a ponerlo en la realidad y todos los días trabajar. Y, Merche, te pregunto, ¿no te generaba como ansiedad y decir, yo quiero ir a coger el verde, ay, pero ¿por qué solta el amarillo? Contame un poquito esa sensación tuya. Sí, sensación de vacío. ¿Te generaba vacío? Sí, porque estar acostumbrada, estar para allá y para acá, y distorsionada y despresionada, sabes que está la energía para allá y para acá que se va. Y realmente volver, cada vez que te vas, volver y volver y volver y volver, este es el trabajo. Eso es lo difícil. Ok, o sea, tiene su ciencia. Porque tú, por ejemplo, entonces estabas como acostumbrada a tener todos los colores y a estar en ese, yo lo veo como el agujero negro, ese revuelco, esa dificultad para materializar. Eso es. Entonces, te metes en ese agujero, luchas para poder decir, es que este es lo que quiero y yo necesito enfocarme en esto. Y entonces eso era lo que te daba el vacío. Sabes que estás utilizando una palabra muy cuántica y precisamente atravesar el vacío y tirarse al vacío es el secreto. Ah, sí, pues mira. Ese es algo, el vino que yo no lo, o sea, yo lo, digamos, yo lo entiendo, pero al escuchártelo estamos dando una, digamos, como un testimonio cuántico de lo que es atravesar el agujero negro. Lo que pasa es que nuestra mente, Merche, no entiende que el agujero negro lo vivimos cada momento y cada segundo de nuestra existencia. Y solamente con una decisión nosotros traspasamos ese agujero para generar la realidad. Entonces, ahí te tiraste al vacío y dijiste esto. Y te queda ese vacío de qué rico coger todos los otros colores. Sí. Te daba, te pregunto, Merche, te daba muchas ganas de devolverte a coger los otros colores y decías, yo voy a poder con todo lo otro. Sí, exactamente. Ese es el problema. Yo voy a poder con todo, yo soy superwoman y yo me tengo que hacer, pero es la historia que te cuentas, porque al final vuelves y vuelves y vuelves a lo mismo. O sea, que cuando uno toma una decisión, tiene que ser firme y llevarla para adelante. Esa vez la voy a anotar aquí, tomar una decisión firme y ser firme, porque nosotras las mujeres tenemos un problema, Merche. Y gracias, gracias por darme ese título. Nosotros las mujeres, inclusive hay canciones, es que dices que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y no nos creen, pero no nos creen nada. Y dice mi mamá, bla, 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 y no cumple la palabra. Y mi mamá dice que hace y hace y no hace. Y usted pierde el tiempo en la computadora. Y muchos de nuestros esposos, Merche, creen que nosotras jugamos aquí. Y muchos hombres creen que estamos chismeando. Perdemos el tiempo porque no logramos concretar. El hombre es más concreto. Esa es una ventaja, digamos. Pero bueno, nosotras para eso estamos en el reto, para aprender a ser mujeres también productivas. Bueno, me encantó tomar una decisión y ser firme eso. Mejor dicho, cómo va a ponérnoslo aquí y dejemos de estar bla, 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 y cumpla su palabra y trabaje con el rojo por 45 días. ¿Y qué va a producir rojo? Pregunto, Merche, ya para terminar, que ya nos faltan tres minutos apenas. Te pregunto, ¿qué lograste con este reto? ¿Qué lograste materializar? Ahora sí, digámoslo, y pusimos el ejemplo, pero ya para ti, ¿qué lograste materializar? Pues mira, he logrado materializar porque, sabes, como yo también me dedico al mundo del coaching y estas cosas, pues he logrado que, bueno, por lo menos he logrado lanzar un taller que voy a hacer de dos horas y le he puesto un precio, ¿vale? Que, en cierto modo, estábamos empezando para, como un poco para lanzarme en las redes sociales, en el Facebook y todas estas cosas, y bueno, he conseguido lanzar ese taller y luego también, pues lanzarme a hacer entrevistas, que también te tengo ahí en la lista para cuando... Ah, con gusto, mucho gusto. Aquí estoy presente, no es sino que preguntas inmediatamente. Y bueno, me estoy lanzando también a hacer entrevistas, que también es muy bueno para Latino Radio, que sabes que estoy ahí en mi programa, y lo hacemos cada miércoles y estoy entrevistando a personas y romper esa barrera de dirigirme a las personas para pedirles, pues, una pequeña reseña, si quieren participar conmigo, para mí eso es un reto superado de lo más grande, porque yo antes de preguntarle a una persona, antes, antes del reto, siempre yo me ponía por delante y decía, pues si no va a querer, me va a contestar que no, no sé qué. Y entonces, con esa historia me paralizaba y no hacía, pues, simplemente preguntar, porque yo ya me cohibía y ya no, ya está, hasta ahí. Siempre es como que yo me echo de menos y yo veo siempre el potencial en los demás y ni no era capaz. Entonces, a través de todo este reto, todo este trabajo que cada día hemos ido haciendo, que cada día nos han dado, pues, realmente, pues, estoy mejor también en la comunicación para poder preguntar a una persona, pues, ella me dice si puede o si no puede y ya está y no pasa nada. O sea, simplemente, dejar ya de yo anticipar lo que me va a decir alguien. O sea, te creabas historias antes de que sucediera, te creabas una historia. Sí, sí. Entonces, bueno, me encantó y te felicito. Bueno, de verdad que a mí el placer más grande es como, porque fíjate que las dos trabajamos en coaching y el coaching no se ve. O sea, no es un producto como este papel que lo podemos ver. El coaching es una persona que tuvo un crecimiento, pero que no se ve aparentemente. Entonces, es algo muy, diría, no sé si la palabra subjetivo. O sea, es muy subjetivo. Por eso hay un antes y hay un después. Hay un antes que era una mujer dispersa y ahora hay una mujer enfocada. Hay un antes que era una mujer que no producía en el sentido de, hacía mucho, pero no se sentía productiva. Y hoy ya tiene un programa para vender con un precio que a la final todas las mujeres creo que queremos tener un talento y generar dinero con él. Eso es. Entonces, es como pasar la escuela de la, de como cuando uno entra, entra el producto en mano, el, ¿cómo es? La materia prima y el producto terminado es una mujer empoderada. Eso es. Que no le da pena pedir un favor. Es que porque nos cuesta, Merche, tanto pedir favores. Es verdad, no sé por qué. Es. Y sin embargo somos madres que lo damos todo. O sea, que cuando una mujer es madre que, o da igual que sea madre o que no, pero que estás acostumbrada a dar, a dar, a dar. Y luego pedir te cuesta. Creo que, bueno, aquí ya para terminar, creo que esa parte de me gusta mucho porque nosotras las mujeres traemos unas, no son maldiciones. O sea, no es una maldición, al contrario, es una bendición que me da hasta sentimiento. Es una bendición poder dar, ser madres, poder traer a la tierra toda esta generación. Pero también es una maldición que las mujeres no hemos sabido ser valoradas por nosotras mismas. O sea, esa mente era siempre de dar, dar, dar. Y usted quédese calladita que usted nació fue para eso. Ah, sí, así es. Ay, madre mía, de verdad. Y mira, Merche, que estás en España y eres española. Y yo soy paisa de Colombia, que vivo en Estados Unidos. Pero somos iguales. Iguales. O sea, no. De la misma quinta. La misma. Y nosotras que somos de Latinoamérica creemos que las españolas tienen más, digamos, han superado más ese, digamos, porque es una creencia, es un paradigma que tenemos. Y ahí es donde uno dice, bueno, vamos a romper maldiciones generacionales y vamos a romper con este de dar, 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 ¿no? Nosotras también como mujeres podemos ser productivas, podemos dar, pero a la vez también podemos estar listas y para poder aprender a recibir. Bueno, de todas maneras, me encantó. Muchas gracias, Merche. Bueno. Si tú quieres otra cosa, cuéntanos, dime. Sí, lo que quiero decir es que cuentes conmigo para tu próximo reto. ¡Ay, qué emoción! O sea, que vas a continuar en el reto. Sí. Sí, sí, sí. Porque esto, a ver, tienes una especialidad que muy pocas personas tienen y es conectar con lo cuántico. Entonces, yo me identifico muchísimo contigo y voy a estar en tu próximo reto. Así que, cuenta conmigo para lo que necesites que voy a estar ahí. ¡Ay, linda! Te agradezco muchísimo porque me siento, precisamente, este es el sentirse acompañada, el sentir que también otra mujer valora tu trabajo. O sea, son muchas bendiciones y esto para mí es terminar, el próximo reto es romper maldiciones generacionales, que a propósito está basado en el libro, que cada que lo voy a mostrar no lo encuentro, pero bueno, el libro ya está escrito, solamente que falta imprimirlo. Y bueno, te voy a contar algo especial. Las mujeres que estén en el reto, como el libro ya está terminado, pero mi reto en los próximos 45 días va a ser ponerlo en Amazon y tenerlo impreso aquí en mi escritorio. Ya dejar de darle mente a la mente y me hace el favor y se me enfoca en este libro. Entonces, mi reto va a ser ponerlo en físico, pero ahí va a estar tu nombre en la parte de agradecimientos y en la parte de las mujeres que participaron en el reto. Entonces, pues para mí también es un gran reto hacer esto y qué rico que pusimos. El nombre de nosotros tiene que estar puesto en la tierra. Ese es el propósito. Bueno, Merche, muchas gracias. Ya las últimas palabras que tú quieras darle a estas mujeres que a veces pueden estar tan dispersas. ¿Y qué te gustaría decirles? Pues me gustaría decirles que tomen acción, que no lo piensen, que cuando uno invierte, por decirlo así de alguna manera, es una inversión en uno mismo, en su crecimiento, en su desarrollo, en ampliar su mirada y en ver cómo otras personas, porque muchas veces cuando tenemos esta edad que tenemos, que estamos ahí en el trance, ni estás para ser abuela, ni estás para ser joven. Entonces, pasamos ahí a una etapa donde un poco también tenemos una crisis de identidad. Entonces, yo invito a las mujeres que se identifiquen con nosotras en este momento que entren a formar parte de tu reto, que no se van a arrepentir y que les va a encantar todo lo que tú haces y lo que tú das. Así que yo desde aquí, desde España, invito a todas las personas a que entren a tu reto y formen parte de este grupo que vamos a formar, si Dios quiere. Ay, qué tan hermosa. Me encanta saber que España y Colombia están unidas. Imagínate, desde, digámoslo así, desde la Patagonia hasta España, Colombia, viviendo en Estados Unidos, y bueno, gracias a Dios también esta bendición de tener estos sistemas, este internet. Entonces, nosotras ahora de verdad que tenemos muchas, muchas oportunidades para poder romper con todos estos paradigmas y todas estas falsas creencias que tenemos que nos detienen. Bueno, Merche, te agradezco muchísimo y bueno, bienvenida al reto. Empezamos para el 16 de noviembre, pero estoy obviamente preparando todo el lanzamiento de este reto, porque detrás de cada reto, la verdad que hay mucho trabajo y esa es parte también de lo que cada una de ustedes, obviamente, quiero también transmitirles que podemos lograr las cosas, pero hay que trabajar diario en la rutina diaria. Bueno, mujeres, bueno, Merche, muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Venga, estamos ahí. Gracias.